que me dice en el medio, en el medio pero con suerte, que a mí me salen y callan, yo no me deshacaba la muerte. Ay, ay, ay. Vamos a los dios, con este abogado yo vengo, que me hiciera la mejora, que me meto en el que vive, que me presento en el mundo, y con el último en el mundo, para tener como el trigo. Ay, ay, ay. Soy del mero Sinaloa, donde se rompe las olas, y buscó la que ande sola, y que no tenga marido, que me gusta con colegido, cuando resulte en la hoja. Ay, ay, ay. Vamos a los dios, con este abogado yo vengo, que me siga la cantora, que me meto en el que vive, que ese niño perdido, y con el último en el mundo, para tener como el trigo. Ay, ay, ay.